Hola, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a contarles las actividades más destacadas de la Cartiería Cultural de la Semana. Hoy tenemos música popular, artes visuales y cine. Así que quédense con nosotros y presten atención. Arranca, salen. El alemán vuelve a sus orígenes en su nuevo disco desde el principio. La presentación oficial será el 13 de octubre en Sala Cita Rosa. El Centro de Exposiciones Subte en Plaza del Entrevero es uno de los paseos obligados del Centro de Montevideo. Estas semanas inauguraron nuevas muestras en cada una de sus salas, sobre las que conversamos con su director. Además te contamos cuáles son los estrenos de Cine de la Semana. Cine de la Semana. Ese momento en la noche, cuando el telón se ha cerrado, el buen lugar para el corazón que gran echado. Bajada que es bañadera, que es agua sobre la cara. Mirada llena de verdad y despintadas. Estamos con el alemán que presenta su último disco en Sala Cita Rosa. ¿Qué aspectos de tus orígenes están presentes en este nuevo álbum? Yo creo que todos, justamente, habla de eso, del origen de todas las cosas. Y entre esas cosas, de mi origen, como quien dice. Que, por ejemplo, hay una canción que habla de fútbol. Yo, por ejemplo, quise ser jugador de fútbol, entonces hablo un poco de eso cuando yo era pequeño. La tapa del disco hace referencia a ese momento también. Son unas ramas de árbol, una pelota enredada en una rama de árbol, que es un momento terrible cuando sos niño. Y, bueno, también cuenta un poco la historia de cuando yo era chico. A mí, por ejemplo, como a todos nosotros nos hubiera pasado, me costaba ir a la escuela si no me llevaban. Es decir, si mi vieja no venía y me encantaba, arriba Juan, que hay que ir a la escuela. Y me preparaba el desayuno dentro de lo que había. Y no me llevaban, yo no iba. Entonces, un poco de eso habla el disco, como la importancia de la primera infancia. Y, bueno, que después nosotros no podemos reclamar ciertas cosas a los adolescentes, sino nos fijamos también un poco cómo está el país en cuanto a eso. Igual a mí me gusta aclarar, yo tengo claro que hay un montón de programas que se están encargando de eso. Que se encargan del estudio, de ver cómo manejan los padres en la primera infancia los chiquilines. Hay un programa que se llama Uruguay Crece Contigo. Varios programas del gobierno. Lo que pasa es que hay ciertas limitantes que tienen que ver con la cultura nuestra de lo sagrado de la familia. Y, bueno, muchas veces la intervención en la familia es bastante complicada. Y, bueno, muchas veces la intervención en la familia es bastante complicada. ¿En eso se ve la influencia que vos tenés de tus vivencias como docente? Porque estás muy cercano a los jóvenes. Sí, mirá, yo desde el primer disco, que fue Sistema a esta parte, cuando estaba grabando Sistema comencé a estudiar, ¿no? Después de más grande comencé a estudiar para ser profesor. Ahora estoy entre segundo y tercero del IPA, porque lo voy haciendo de a poquito. Y estoy trabajando en un proyecto que se llama Aulas Comunitarias. Por intermedio de este proyecto se hace una charla anual y, en este caso, esta vez la dio Ariel Gold, que es un psiquiatra de adolescentes y niños. Y vi una charla maravillosa con una explicación clara y la teoría exacta de lo que, bueno, capaz que uno pensaba, ¿no? De la importancia que tiene esto, la primera infancia. Entonces, cuando teorizó y habló del sistema neuronal, cómo funciona la importancia de la estimulación en la primera infancia, ahí dije, pa, mirá, esto era lo que yo estaba esperando que me pasara. Es decir, que alguien me bajara a tierra las cosas que yo pensaba o que yo creía. Entonces me contacté con él y le pedí si me podía escribir algunas líneas acerca de lo que había sido esa charla. Él me mandó unos mails con esas charlas. Yo hice un resumen, él me corrigió el resumen de lo que yo había hecho. Así que en el disco también está explicitado eso, ¿no? La parte teórica, como quien dice, de eso. Me teme cualquiera, todo lo que quieras, historias, colores, fábulas, quimeras, de casa, labia, barata, se trata de plata. Me teme cualquiera, todo lo que quieras, historias, colores, fábulas, quimeras, de casa, labia, barata, se trata de plata. Es así, muchachos. ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo va a ser el toque de Salacita Rosa? Bueno, el toque va a ser, este, va a estar bueno, va a ser un domingo, viste, que los domingos son días, para mí, por ejemplo, son días complicados. Este... Para todos, creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a tratar de darle alegría, va a ser un toque recontravariado, nosotros también una característica que tenemos, que somos muy variados en la música, sin tener ese prejuicio o pequeño desprecio por ningún género, y los tocamos, este, tocamos, todo lo que nos gusta hacer, lo hacemos, como quien dice. En este disco está muy presente la fusión. En cada uno de los temas. Sí, en este disco y en el anterior también, siempre fue una característica de la banda que sea muy heterogénea. Fijate, por ejemplo, que la banda de nosotros también en sus componentes es muy heterogénea. Hay gente que viene de la música tropical, el percusionista, que para mí es uno de los mejores percusionistas del país, nace de la música tropical. Después, los chiquilines más chicos, que son guitarristas, bajistas, pianistas, Horacio, Rodrigo e Iván, son rockeros a morir, ¿viste? Sí, entonces cuando uno tiene que tocar cumbia es como que se siente un poquito incómodo, incómodo, pero acepta, y el otro cuando tiene que tocar rock también lo mismo y se acepta. Después tenemos gente también de La Murga, el caso de Federico, de Eduardo, el mío. Entonces es bastante variado y por eso también atendemos a todos los gustos, a todos nuestros gustos, como quien dice. Pero casi todos cantan, por eso es que La Murga va a estar muy presente. Totalmente, sí, sí, esa es una de las cosas que siempre tratamos de tener presente. Cada vez que invitamos a alguno de los músicos, pensamos en la posibilidad de que pueda cantar. Por varias razones, nosotros podríamos también tener un coro aparte, ¿no? Pero bueno, siempre es más complicado el hecho de que la banda sea mucho más grande y más para cuando se está arrancando. Pero además es una cuestión estética también. A mí me gusta que la cosa sea compacta y con potencia, ¿viste? Entonces, alguno de los gurises que no estaba tan acostumbrado a tocar y cantar se ha entrenado bastante en eso. También se ha entrenado bastante en el canto murguero, participando, por ejemplo, de Murga Jóvenes, ¿no? Van a entrenar ahí el canto murguero, que es una escuela asalada, ¿no? El tema de la Murga Jóvenes es una cosa increíble. Es como una escuela de música en todo Montevideo, que es impresionante. Van a haber temas de este último disco, del principio y anteriores. Van a haber temas del disco anterior, del sistema, que vamos a elegir cuáles van a ser. Y del principio vamos a sacar todos los temas. También nosotros en el show cantamos canciones que no son nuestras. Por ejemplo, de vez en cuando cantamos Grimmy Poppy Rock, porque es una canción que para mí es una maravilla. Y Eduardo, que es uno de los integrantes de la banda, la canta precioso, así que la va a cantar. Y también hacemos algunos covers para divertirnos. Este es el minuto, momento exacto, hora de ponerme a la juventud que acá come banco. Pero que anda bien, el de la derecha, jugar pa'l cuadro, hermano. Dale de una vez, ya no hay más excusas, hace los cambios. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. Vamos a salir a ganar, a cambiar el juego. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. ¿Cómo invitarías a la gente a hacer la cita rosa? Bueno, eso, que va a ser un show recontravariado. Los esperamos a todos porque, bueno, se viene el lanzamiento del disco que ya va a estar en la calle. Y, bueno, los esperamos ahí en la sala cita rosa, 8 y media de la noche. Antes de ir a la pausa, te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de cine. Basada en una historia real, Adoro la fama, la nueva película de Sofía Coppola cuenta las andanzas de un grupo de adolescentes de Los Ángeles obsesionados por las celebridades y el mundo de la moda. Rastrean en internet a varias estrellas de Hollywood para robar sus residencias. Entre sus víctimas estuvieron Paris Hilton, Orlando Bloom y Rachel Wilson. Los medios los apodaron The Bling Ring. Jobs lleva al cine la extraordinaria historia de Steve Jobs interpretado por Ashton Kusher, el original innovador emprendedor que revolucionó el mundo de la tecnología informática. La película cuenta la épica y turbulenta historia de Jobs desde su juventud hippie hasta la creación de su famosa compañía Apple. Apple Inc. went public this morning. Chasing dreams since I was 14. Y'all can't stop me. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out. He's trying to start a war with IBM. Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. I'm trying to build Apple. And they're taking it away from me? If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant rip-off. I'm gonna sue you for every cent! You are your own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in his company. Ten years after Steve Jobs' departure, the future of Apple Computer is in jeopardy. In life, you only get to do so many things. We're gonna make Apple cool again. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. If we're gonna do this same, we need to come up with a name. Apple. That is so much better than Phaser Beam computers. Ya volvemos con Masali.